Antes de empezar con el video quiero dejar en claro que este tipo de videos que estoy trayendo al canal son para informarles y no tienen por qué ser verdad hay mucha gente que hatea este tipo de videos que estoy haciendo y son filtraciones amigos si ustedes no, sea lo que sea, no van a creer en este tipo de filtraciones o rumores salganse del video amigos, este video yo lo hago, estos tipos de videos los hago más que nada para informar para que bueno, si ustedes lo quieren creer, creanlo, perfecto yo hay filtraciones o rumores que creo y otras que no pero yo se los traigo para que bueno, ustedes saquen sus conclusiones y nada, y para causarles más hype sobre GTA 6 que bueno, que es un juego que todos queremos hacer allá pero bueno, quería dejar esto en claro y bueno, pasemos Voy en el grano respecto al título y la miniatura del video como vieron, bueno, no sé si ya lo hayan visto en la miniatura pero esta foto que están viendo a continuación ustedes me dirán, puede ser el club de maquinitas sí, puede ser, pero miren esos gráficos amigos, o sea no sé si pueden meter tantos mods para que el club de maquinitas se vea así ¿se parece? sí a ver, porque son máquinas y en el club de maquinitas hay máquinas, ¿no? pero no sé, está muy bien logrado no sé, díganme qué creen de esto no, no, es más, comenten ahora mismo qué creen de esto les voy a dar 5 segundos para que comenten qué creen de esto díganme cuáles son sus teorías sobre esto y yo les voy a decir si es real o fake muy bien, esta imagen lastimosamente es fake pero, pero, está muy bien hecha amigos no vean que no a continuación están viendo la captura donde, bueno, el chico rugeo 2 que sería donde yo saco la información que es amigo mío y está ahí todo el día con información de GTA 6 y todo eso que, bueno, ahí si lo quieren seguir su arroba es rugeo 2 pero, bueno, dijo que es fake esa imagen no me acuerdo muy bien del tweet pero, bueno, lo tendrán ahora mismo en pantalla y, bueno, nada, lastimosamente es fake pero, bueno, ey, igual si nos ponemos a pensar es como podría llegar a ser así GTA 6 porque está como en Vice City y es así como que medio moradito tiene sus cosas, no sé qué creen de esto, díganme podría llegar a ser algo así si hay un club de maquinitas en GTA 6, obviamente no sé bien, recuerdan que hace poco Rockstar actualizó su web que, bueno, fue una noticia que se hizo bastante viral que actualizó la URL que es GTA 6.com y, bueno, esa URL la actualizaron hace aproximadamente dos semanas supongo bueno, la volvieron a actualizar como ven ahora en pantalla estarán viendo la imagen donde están como los archivos, por así decirlo de cómo la actualizan no sé muy bien cómo es eso pero, bueno, se mete en una página ponen la URL y la página te dice hace cuánto fue actualizada el tiempo y todo eso y, bueno, ahí más que nada la imagen que están viendo ahora muestra la fecha donde la actualizaron y todo eso de todas formas ahí estarán viendo el tweet en pantalla y, bueno, la verdad es algo como dice el tweet algo está pasando respecto a lo de GTA 6 también díganme qué creen de esto bueno, no cuando terminen de ver el video comentenme todas sus teorías qué piensan de esta cosa de esta cosa, de esta cosa bueno, esto no tiene nada que ver no, pero lo digo así que, nada yo creo que esto algo tienen que decir algo tienen que decir yo creo que algún día van a actualizar la página y no sé no sé cuando saquen el trailer van a actualizar la página no sé algo así yo me lo imagino así desde mi punto de vista cada uno tiene su punto de vista obviamente bien, lo siguiente no es un rumor o una filtración es más que nada algo que está en el mismo juego de GTA 5 y se los quiero enseñar porque bueno es algo que se hizo bastante viral en su momento pero bueno quizás alguien no lo sabe y nada se los voy a enseñar ahora esta puerta como ponen 2021 y hay otra puerta al lado que pone 2013 2013 fue la época donde salió GTA 5 si no me confundo mal o eso es hasta donde yo tenga entendido o sea lo que se refiere a la puerta digo no a la fecha de salida 2013 fue la fecha donde salió GTA 5 y 2021 podría ser la fecha donde salga GTA 6 no sé qué creen esto para mí tiene mucho sentido es les repito es algo que salió en su momento pero bueno esto se lo quiero recordar por si hay alguien que no lo sabía y bueno nunca está de más recordarlo y bueno sabemos que cada vez está GTA 6 más cerca pero puede ser como una puerta como como les digo como la puerta pone 2021 podría ser como no sé no sé cómo expresar esta parte pero bueno espero que me entiendan puede ser como la entrada a GTA 6 en 2021 algo así pero bueno no tiene por qué ser no tiene por qué referirse a GTA 6 obviamente es como un easter egg por así decirlo entonces bueno dejémoslo ahí también díganme qué creen de esto y pasemos al siguiente filtración bien amigos lo siguiente no es como un rumor o una filtración eso que es un poco por así decirlo gracioso que sí tiene que ver con GTA 6 pero bueno todos recordamos al mítico Michael de Santa el personaje del modo campaña de GTA 5 bueno bien esta imagen lo que le dice el chico que bueno ahí están viendo lo que dice traducido le dice más que nada que que le diga a Rockstar que anuncie algo perdón si escuchan ahí a mi gata maullar le dice a Michael que diga algo o sea que le diga a Rockstar que diga algo sobre el GTA 6 y Michael le pone no cerra tu boca tu bueno se entendió y bueno eso era un poco gracioso que que bueno igual es entendible por qué porque es entendible que Michael diga eso porque a Michael le deben llegar bueno no solo a él sino a Franklin Trevor y a toda la comunidad de Rockstar en sí le deben llegar miles y miles y miles de mensajes a diario o bueno sí cosas así que bueno Michael debe estar harto no solo Michael o sea también Franklin Trevor la comunidad de Rockstar en sí están harta de que le lleven mensajes de GTA 6 o eso imagino yo y a lo mejor no sé estaba en un momento que estaba un poco frustrado Michael y le dijo eso y estaba enojado entonces no sé si me bueno amigos por último tengo este rumor que bueno están viendo en pantalla que también es un rumor de los que están dentro del juego de GTA 5 bueno este rumor pone I love Valencia digo Valencia que de repente estamos en España pone I love Vice City y nada y puede ser que tenga que ver con Vice City de GTA 5 no sé 10 no sé es una sugerencia pero bueno nada ahora sí por acá voy a dejar el video amigos pero no sin antes decirles una cosa muy importante que puede cambiar el mundo así que no cierren el video nada mentira tampoco puede cambiar el mundo así que nada les quiero decir que se suscriban guacho que de verdad me ayudan un montón y cuesta hacer un montón este tipo de videos porque estoy ahí reuniendo información y todo y no es fácil buscar información ¿por qué? porque hay cosas que primero que hay muchas cosas que se ven fake apenas lo ves te das cuenta que es fake pero pero bueno otras cosas que no se sabe pero bueno nada de verdad que con suscribirse dejar un like si le comparten el video a un amigo les juro que de verdad me ayudan un montón y nada ahí si me quieren poner sus teorías o si me quieren mandar algún tipo de noticias que tengan sobre GTA 6 ahí tienen mi Instagram mi Twitter en la descripción o mi Discord que también me pueden hablar por ahí y bueno más que nada hábleme por las redes sociales por Instagram o por Twitter que es donde más respondo y bueno ahora sí nos vemos en la próxima tengan un lindo día gracias por ver el video hasta acá y nada comentenme sus teorías ahora sí nos vemos chau 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 chau